Tres estudiantes volvían tranquilamente de la panadería cuando un raquetero aparece de la forma más inesperada, en bicicleta y armado para amenazarlos. Les piden que entreguen sus propinas, celulares y billeteras, aunque uno de ellos no está dispuesto a ceder tan fácilmente. El menor de 17 años agarra golpes al delincuente. El tipo se ve forzado a coger su bicicleta y trata de huir, pero el menor lo tiene del cuello. Uno de sus amigos se mete a ayudarlo y otro trata de coger una piedra del suelo. Ahí es cuando el lampón se dispone a disparar, pero al parecer el arma se le traba y todo termina como él no esperaba. ¿Cuántas edades tienen? Son menores, a los que asaltaron son menores. ¿Qué edad de 17 años? 17 años, sí. Y acá los asaltan, los interceptan acá y los chicos, bueno, asustados al ver el arma. Como se puede ver, esta cuadra ha sido protegida por rejas, por lo tanto los delincuentes no pueden llegar ni en auto ni en motocicleta. Así que ahora, ¿qué usan? Bicicleta. Menos de un minuto después de su huida, el ladrón vuelve para recoger el celular y los otros objetos que había dejado tirados hasta que escucha el sonido de un vehículo y termina por asustarse y dejar caer todo mientras escapa. Este hecho se produjo en la cuadra 3 del Girón Jazmines, en la urbanización Micaela Bastidas, en Los Olivos. A pocos pasos de la casa de Doña Flor, quien muestra su preocupación, porque ahora el blanco son los menores de edad. A los menores, por ejemplo, al chico le han hecho un chichón grande, porque su mamá hoy día en la mañana ha venido y dice que tiene un chichón grande. Entonces, este, y el chico ya no ha ido a estudiar hoy día. Está, como dice, pues se ha quedado traumado porque la forma como ha sido ayer, pues, ¿no? Y si no es por sus amigos que también ahí interceden, este, ¿qué le hubiera pasado? Porque al ratero se ve ahí que se le cae el arma. El asalto se produjo a las 7 y 53 de la noche, a pesar de la existencia de una serie de cámaras de seguridad, sistema de alarma, rejas y vigilancia contratada en la zona. Por lo tanto, la seguridad ciudadana también es un tema que debe ser prioritario para los candidatos al sillón municipal de este distrito. ¡Gracias!